Castigo desalmado, una señora decidió quemar las manos de su sobrino, porque supuestamente ese se comió un pedazo de pastel sin permiso. Así permanece el menor de apenas 4 años de edad, con sus manos cubiertas debido a las quemaduras de segundo grado, cuando su tía sin ningún remordimiento se las colocó en las boquillas de la estufa, al parecer como castigo, porque el menor tomó un pedazo de pastel de la cocina. Le puso las manos en la estufa y le empezó a quemar las manos. Y de buena que llegó un sobrino de una tía y cogió y le empezó a pegar la espalda para que no le quemaran más las manos al niño y ella sacó a corretir el pedadito. Entonces el niño cogió y alcanzó a escapar y fue para mi tía, mi tía fue que lo trajo al hospital, al hospitalito de acá. Asegura que no entienden por qué su tía cometió tan cruel acción contra el niño. Ahora la califican de desalmada y piden que la justicia haga lo debido. Es inhumano lo que le hicieron a mi hermano, eso no se hace. Y más que ella no es una persona, ni mi mamá fue capaz de hacer eso, que fue la que lo tuvo. Va a ser una persona que ni tiene hijos y ella, pues realmente ella ha tratado de tener hijos y no ha podido. Entonces yo creo que ese rencor que ella tiene contra los niños. Y tiene quemaduras de segundo grado en ambas manos. Está siendo valorada en este momento por el cirujano de turno. El menor será sometido en las próximas horas a una cirugía. Mientras tanto, la policía de infancia y adolescencia espera la denuncia contra la tía del menor para que responda por lo que hizo. El paso siguiente le corresponderá a Bienestar Familiar, que definirá si el menor deberá continuar al lado de su familia o ingresará a un programa especial de protección. Primero entregamos una espectacular motocicleta AKT 125. Ahora PBC Acabados sorteará entre sus clientes un carro cero kilómetros. Así como lo oye, un carro cero kilómetros. Reclame sus boletas al hacer sus compras a partir de 150 mil pesos. En PBC Acabados somos especialistas en la construcción de cielos rasos, closets, cocinas, puertas y ventanas en PBC con la mejor calidad. Estamos en la avenida Simón Bolívar, barrio John F. Kennedy. El sorteo del carro se realizará en septiembre. PBC Acabados, el límite es tu imaginación.